La tormenta tropical Max se ubicó a las 4 horas de este 14 de septiembre frente a la costa de Guerrero, originando lluvias, vientos fuertes y oleaje elevado en la entidad, así como en Oaxaca, reportó el Servicio Meteorológico Nacional. En su aviso, el organismo indicó que el fenómeno se ubica a 70 kilómetros al oeste-suroeste de Acapulco, Guerrero. Agregó que se mantiene zona de vigilancia para Guerrero desde Punta Maldonado hasta Ciguatanejo. Se prevé que Max ocasione tormentas intensas con puntuales torrenciales en la costa central de Guerrero, muy fuertes con puntuales intensas en la costa este de Michoacán y mayor parte de Guerrero, así como rachas superiores a 80 kilómetros por hora en costas de Guerrero y superiores a 70 kilómetros por hora en costas de Michoacán y Oaxaca. El sistema meteorológico exhortó a la población en general, extremar precauciones en las zonas de los estados mencionados por lluvias, viento y oleaje, y atender las recomendaciones emitidas por las autoridades del Sistema Nacional de Protección Civil en cada entidad. NOTIMEX No 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 Gracias.